La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Estamos con Rocío Villagra, candidata a presidente del Centro de Estudiantes por el FUNIP. Contanos un poquito cómo se está desarrollando la elección, cuáles son las propuestas. Fantástico. Bueno, la elección viene normal, ¿no? Se empieza muy temprano, vienen todas las listas. ¿Cuántas listas se presentaron? Son cuatro listas las que se presentaron. ALU, Voces Populares, Frente Estudiantes de Izquierda, que es el Frente de los Chicos de Frente Izquierda, digamos, más la MARTÍ. Y el FUNIP, nosotros, que somos el Frente de los Chicos de la Organización Dipopular. No, la verdad es que acá las elecciones son bastante tranquilas a comparación de lo que son otras universidades. Son bastante tranquilas en el sentido de que la relación entre las organizaciones hay buen trato. O sea, a eso apuntamos con que son tranquilos. Después, bueno, está desde lo natural de todos los días ir haciendo el seguimiento en el campus, explicando esto que aplicamos nosotros, que las elecciones para nosotros es mostrar el trabajo que hicimos durante todo el año, que por ahí hay compañeros que no se enteraron. Pero que funciona así, que es, nosotros laburamos todo el año y hay que poner en peso ese laburo los tres días de campaña, ¿no? ¿Qué propone el FUNIP, Rocío? Nosotros como FUNIP entendemos que la universidad entró en una nueva etapa, ¿no? ¿Por qué? Porque en este año se batieron récords de los compañeros que se anotaron, o sea, estudiantes que se anotaron al CAO y que a su vez a mitad del año ingresaron a la carrera. Entonces, ¿qué pasó? Los cupos se aumentaron exponencialmente, lo que llevó a que falten aulas, por ahí haya las cosas como la fotocopiadora que se encuentran saturadas, el transporte. Entonces, todo eso que parece un problema y lo es, nosotros decimos esto, o sea, nosotros festejamos, porque el hecho de que en la universidad hayan entrado tantos estudiantes es un logro gigante, porque quiere decir que hay más inclusión, de que hay más gente de territorio que está viniendo a la universidad. Y eso teniendo en cuenta que existe otra universidad acá nomás, en José C. Paz. Sí, tenemos cerca la Universidad de José C. Paz, la UNPaz, y la Universidad de Luján. Por ahí la diferencia con la Universidad de José C. Paz es en las carreras. Acá se crearon nuevas carreras, administración pública, aparte acá tenés carreras específicas en ecología, entonces, que por ahí no es normal Adán, por razón. Entonces, aparte hay muchos profesorados, profesorados de Física, profesor de Historia, profesorados de Matemática, Filosofía, Economía. Entonces, todo eso, y aparte es un, para nosotros, no sé, que estamos acá, entendemos que son uno de los mejores profesorados, porque la pedagogía acá se trabaja muy bien y hay excelentes pedagogos, ¿no? Y también tiene algo que ver que en esta nueva etapa también tiene un nuevo rector, porque se ha ido a Rinesi. Sí. Igual, también, bueno, eso puede marcarse como comienzo una nueva etapa para la universidad. Si bien Gabriela Dicker es la nueva rectora de la universidad, electa hace poco tiempo en la Asamblea, marcó otro comienzo, es también, nosotros por lo menos lo entendimos así, es también el comienzo, la continuidad de un proyecto de universidad, ¿no? Que era el que venía manteniendo Eduardo. Y ahora, en cuanto a propuestas, el FUNIP. Bien. Nosotros laburamos por ejes o por secretarías, ¿no? Por ejemplo, en Bienestar, nosotros participamos de lo que es la comisión de Bienestar, donde todo el tiempo estamos llevando propuestas. Por ejemplo, conseguimos que se instalen en el campus, y esto también es parte de una propuesta, más mesas, ¿no? Agua caliente, por lo general. Nosotros estamos todo el tiempo acá y solemos necesitar ese tipo de cosas. Bueno, el tema de la fotocopiadora también es un tema muy importante, y es un tema que vamos a dar la discusión sobre el bienestar de la universidad, ¿no? Porque, si bien la fotocopiadora viene funcionando bien, con esto que nosotros decimos que empieza una nueva etapa, también hay que ver cómo las cosas pueden ir, están funcionando mal, digamos. ¿Qué está funcionando mal? Bueno, la fotocopiadora no estaría funcionando bien. Entonces, los precios están siendo muy altos, lo cual influye en lo que es la vida cotidiana acá de la universidad. Cuando decís caro, ¿cuánto está costando? La fotocopiadora iba a costar 40 centavos. Nosotros fuimos, dimos la discusión, y logramos que la fotocopia... Cosimos precios promocionales, por ejemplo, que el caos cueste 25 centavos, la fotocopia para el caos cueste 25 centavos, lo cual de 25 a 40 hay una diferencia. Si bien no es el precio ideal, hay una diferencia. 28 centavos y 30. Son precios que para la cantidad de fotocopias que nosotros utilizamos, sobre todo las ciencias humanas, por ejemplo, son mucha cantidad de fotocopias, lo cual hace que el precio de comprar el móvil sea muy alto. Entonces, la solución que encontramos nosotros a esto es, y es una de nuestras propuestas, es que la fotocopiadora pase a mano en la universidad. Que esté en control de la universidad, y con esto hay todo un proyecto, ¿no? Que lo vamos a ir avanzando más adelante a medida que tengamos las cosas en concreto. Pero el proyecto es este, que la universidad se pueda sacar de la fotocopiadora para que todo este tema se regularice y funcione lo mejor posible, ¿no? ¿Y en cuanto a otros beneficios para los alumnos? Perfecto. El transporte, ¿no? Otro tema que para nosotros es súper importante porque el cómo uno se va y el cómo uno llega a la universidad es un hecho fundamental. Nosotros estuvimos trabajando y tratando de resolver los problemas que estaban a priori, conseguimos que la universidad ponga otro micro en las horas pico a la noche, por ejemplo. Los mil pitos de la universidad funcionan dobles a la noche, ¿no? Eso fue, por un lado, una de las propuestas es que esto se mantenga. Y, por otro lado, ir en busca de esta conquista que es el boleto educativo, ¿no? Estamos juntando firmas para que esto, juntamos un millón de firmas para que esto se pueda tratar. Y ahí cada... desde el cargo de sesión también estamos tratando de impulsarlo un poco más fuerte. En su momento, cuando nosotros habíamos conseguido el boleto por la línea 440, lo cual a la empresa cambiar de dueño se perdió. Es lo que estuvimos explicando durante todo el año. Para nosotros había sido un logro. Entendemos que, bueno, esto hoy se perdió, pero esto no queda acá, sino que hay que seguir trabajando para que se solucione. Entonces, en pos de eso, tenemos varias ideas para ir solventando este problema y para ir solventando y solucionar esto, a priori, utilizamos, buscamos y fuimos a buscar a la universidad, respuestas, conseguimos el micro y que se pasen más colectivos. Sobre todo durante la noche, que es donde más caudal de gente hay acá, ¿no? Que viene a pasar por la noche y se va. Y a las 10 de la noche es todo un tema. Entonces, todas esas cosas nosotros las tenemos presentes, pero entendemos que tanto esto como la fotocopiadora son cuestiones que llevan más tiempo a resolver. Nosotros nos encontramos con estos problemas entre principio y medio de año. Para nosotros, y que nosotros que estamos trabajando todo el día acá, entendimos que necesitábamos más tiempo. Entonces, es cierto que estamos explicando de que sabemos cómo lo tenemos que hacer. Sabemos lo que falta, pero hay que seguir trabajando. ¿Hasta cuándo y hasta qué hora tienen tiempo para votar los alumnos? Hasta las 9 de la noche. Las votaciones son de 9 de la mañana a 9 de la noche. De 9 a la noche, digamos. En el aula 3019. ¿El aula? El aula 3019. Es el aula magna de la universidad. Módulo 3. Bueno, muchas gracias, Rocío. No, por favor.